...vivo directo. ¿Qué pasa con el veto a las universidades? Tensión en el Congreso, financiamiento universitario, mañana jornada clave a partir de las 11 de la mañana. Finalmente el PRO expresó un apoyo crítico, vamos a decir, porque es crítico a la gestión de Milley, finalmente al veto del presidente Milley, que tendría muy ajustadamente los números. Ana. Y la verdad es que lo que estamos viendo en pantalla es justamente la toma de las distintas universidades. Marcelo Muchi está trabajando en vivo y en directo en una de ellas. Marce, te escuchamos. Buen día. Gracias. Buen día. ¿Cómo les va? Estamos aquí ubicados en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, aquí en la calle Puana 400. Lo que verán ustedes es clases convencionales en la calle. Digamos, esta es la forma de protesta. Hay grupos de alumnos formados en distintas sillas y mesas, en círculo, con los docentes, e incluso hasta se están tomando parciales, nos decían recién, mientras se desarrolla, digamos, esta protesta. Protesta que se va a hacer de esta manera hasta mañana a las 11 de la mañana. Y mañana a las 11 de la mañana van a encolumnarse desde cada una de las facultades, al menos de la UBA, naturalmente de todo el país, pero en lo que tiene que ver con la UBA, y de esta facultad en particular, y van a marchar rumbo al Congreso de la Nación, a la espera, naturalmente, de la situación que se va a dar dentro del recinto. Esta es la expectativa que hay. Incluso nos contaban que van a declarar personas no gratas a aquellos diputados que voten en contra justamente de la ley, o que estén a favor del veto presidencial, con lo cual, digamos, esto es lo que va sucediendo. Fíjense la imagen de la docente allí de frente a nosotros, dando clases a los alumnos. Esto se repite, insisto, sobre la calle. ¿Sabés qué quería destacar? Dos cosas. Primero que las clases en la calle justamente son para visibilizar el problema de las universidades. Pero más allá de todo eso, la toma se terminó negociando con un desenvolvimiento normal. ¿Qué significa? Clases normales, parciales normales, que de hecho estamos en el cierre del primer cuatrimestre, si no me equivoco. Sí, sí. Ahora estamos... No, ya cerrando el segundo. El segundo, perdón, chicos, estoy muy mal de la cabeza. El segundo cuatrimestre, por lo tanto, están en pleno momento de parciales. Exacto. Sí, 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 tal cual. Ahora, muchos alumnos, Marcelito, y la calle Cortada, ¿no? Recuérdame, ¿qué calle es? Esta es la calle Puebla, 400, zona de caballito. Aquí es la facultad de filosofía. Y esto se repite en todas. Recién veníamos para aquí, sobre la calle Independencia, por ejemplo, hay otra de las facultades de la UBA, también, no cortando en este caso la avenida Independencia de manera total, pero sí creo que un par de carriles sobre la vereda. Acá directamente el corte es total. Y la actividad es normal, absolutamente normal, como ustedes podrán observar, se va dando de esta manera. Y la espera, naturalmente, Gustavo y Ana, a lo que será mañana a las 11, cuando desde aquí parta una de las movilizaciones. La vigilia, la vigilia. Bien, Marcelo, en minutos nada más volvemos con vos y seguramente, si tenemos la posibilidad, vamos a hablar con los alumnos y también con los profesores. Vos, bueno, cuando dispongan.